Si entras a este video porque quieres ganar seguidores en Instagram o quieres vender más en la plataforma, llegaste al contenido correcto. Te voy a revelar mi estrategia y la que he aplicado exitosamente con más de 30 cuentas de diferentes industrias en Instagram. Pero eso no es todo. Sorprendentemente, recibí una llamada de un experto de Meta. En otras palabras, los gigantes detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp. Todo esto gracias al programa Meta Creators. Fue una llamada de más de 20 minutos con personal de Estados Unidos, en donde analizaron, evaluaron y me dieron tips para mejorar mi estrategia de contenido. Lo mejor de todo es que no solo confirmaron la efectividad de mi estrategia, sino que también me dieron datos exclusivos que te voy a compartir hoy. Por cierto, si te preguntas que cómo es que me contactaron, fue un poquito raro porque un día entré a mi cuenta en Instagram y había un apartado donde me marcaba que si quería, podía tener atención de los de Meta Creator. Solo me pidieron dejar mis datos y que pronto se iban a poner en contacto conmigo. Yo sinceramente no pensé que se iban a poner en contacto conmigo, pero al final resultó que sí. Igual, creo que solo seleccionan ciertas cuentas, porque he visto que no a muchos les llega esa notificación. Ok, antes de platicarte mi estrategia, es fundamental entender unas recomendaciones directas de Instagram. Esto más que nada para optimizar tu presencia en la plataforma. Algunos de estos puntos los toqué en la llamada con el equipo de Meta y otros puntos, el mismo Instagram te lo dice en su blog. Primero, un punto importante que me hicieron a saber es la importancia de utilizar de 3 a 8 hashtags. Y muy importante que sean específicos a tu nicho. Es decir, si eres doctor, vas a poner algo relacionado a medicina. Si eres nutróloga, vas a poner a lo mejor algo relacionado a dieta. Y así para cada nicho. Y también es muy importante que no utilices los hashtags virales, porque estos realmente no te van a aportar mucho. Ahora, otro punto importante, que de hecho pregunté en la llamada, fue cuántas publicaciones hacer en la semana. Ya que hay muchas teorías de esto. Publica todos los días, publica un día sí y un día no. Yo personalmente publico de 3 a 4 veces a la semana. Y con el equipo de Meta, me recomendaron hacer de 3 a 5 publicaciones. Así que realmente perdido no estaba. Esto sobre todo puede ayudarte a mantener tu audiencia comprometida y sin saturarla. Ya que yo soy el pensar que cuando no eres un super creador o un influencer, puedes llegar a saturar tu audiencia. Es decir, si haces demasiadas publicaciones, de 2 a 3 al día, la gente se aburre de verte. Y tu alcance suele bajar. Así que un buen promedio es de 3 a 5. Otro punto clave es utilizar las colaboraciones en los Reels. Una función que ya tiene rato que nos permite hacer Instagram. Es decir, que tú le mandes solicitud a otra cuenta que tenga que haber relacionado con tu Reel. Y aquí sobre todo la recomendación que me dieron, fue que la cuenta más grande, le mandara la colaboración a la cuenta más pequeña. Eso sobre todo nos permite llegar a otra audiencia. Personas que no nos conocen y que pueden ser posibles seguidores. Así que muy importante que utilices la función de las colaboraciones. Otro mito que yo he escuchado mucho es el tema de editar tus videos directamente en Instagram. Que si beneficia o no esto. Y al igual, el equipo de Meta ya me descartó este mito. Me dijeron que no, ni beneficia ni afecta que edites en el mismo Instagram. Lo que sí es muy importante que no publiques ningún contenido con marca de agua. Por ejemplo, si publicas un contenido en TikTok, no lo publiques con la marca de agua a Instagram. Porque ahí sí, el algoritmo detecta que este contenido es de otra plataforma. ¿Y en qué te afecta esto? Que disminuye tu alcance. Es decir, a cuántas personas llegas con tu publicación. Para eso existen diferentes herramientas como Snap, Insta y la de SSTIC para descargar TikToks sin marca de agua. Otra de las recomendaciones que da Instagram para crecer y sobre todo para crecer tu comunidad, es utilizar los canales de difusión. Que aparte de dar la información más directa a las personas, la gente que se encuentra aquí es gente que le interesa saber más sobre ti. Siene una gran herramienta para poder crear tu comunidad en Instagram. Por cierto, la última estrategia es la que te va a ayudar a crecer muchísimo más rápido y la que también te va a dar muchas ventas. Ahora sí, vamos directo con la estrategia. Que consta sobre todo de tres partes fundamentales. Que primero está crear contenido de valor. Este contenido es esencial para establecer tu autoridad y construir sobre todo una confianza con tu audiencia. Ya que el objetivo principal de este contenido es aportar información relevante, consejos prácticos o inspiración hacia tus seguidores. Ahora, más a detalle. ¿Cuáles son las características de este contenido? Primero, como comenté, es educativo. Esa información que sobre todo tu audiencia ve útil y aplicable. Esto puede incluir tutoriales, consejos, guías paso a paso, datos curiosos de tu nicho. Y esto aplica sobre todo si quieres ganar seguidores o generar ventas. O las dos. Ya que si una persona ve que le estás dando información valiosa, lo más probable es que te vayas a seguir. Y como otra característica del contenido de valor, está la inspiración. Que aquí sobre todo son publicaciones que motiven a tu audiencia a tomar acción. Ya sea personal o profesionalmente. Esto puede ser desde historias de éxito hasta contenidos motivacionales. Claro, siempre y cuando estén alineados con tu marca. Y sobre todo, y más importante, con el interés de tu audiencia. También, muy importante, mantenga tu audiencia al tanto de las últimas noticias y tendencias de tu sector. Esto no solo muestra que estás bien informado, sino que también te posiciona como autoridad. Y sobre todo, es muy importante entender lo siguiente. No es solo aportarle valor a la persona, sino también aportarle valor de una manera entretenida. No le vas a estar enseñando algo como si fuera la escuela. Así que busca manera en la cual tú puedas entretener mientras le aportes valor a una persona. Y sobre todo, algunas estrategias para crear contenido de valor son las siguientes. Número uno, conocer a tu audiencia. ¿A quién le vas a hablar? Entre mejor conozcas a la persona a la cual tú le vas a hablar, vas a saber qué clase de contenidos crear. Y contenido efectivo. Ok, y a lo mejor te preguntas, ¿pero cómo voy a saber a quién le estoy hablando? Muy fácil, ya tienes datos en tu Instagram. Analízalos. Ve de dónde son las personas. ¿Tienes más hombres o tienes más mujeres? ¿De qué rango de edad son? Entre mejor conozcas a tu seguidor, mejor va a ser para ti. Y una vez que ya conozcas a detalle quién es tu audiencia, sé consistente con tus publicaciones. Nunca vas a crecer y nunca vas a generar ventas si publicas una vez cada mil años. Como te comenté al inicio, Instagram recomienda de 3 a 5 publicaciones a la semana. Y sobre todo, ya lo que yo te recomiendo mucho es monitorear y ajustar. Es decir, revisa cómo le fue a tus contenidos. ¿Cuáles tuvieron un mejor rendimiento? A los que tuvieron un mejor rendimiento, busca la manera de replicar ese contenido. Ya que por algo tienes los datos. Ahora, como segunda estrategia está el contenido de venta. Como su nombre lo indica, es generar ventas. Y aunque no tengas un negocio, si eres un creador de contenido, es importante que creas este contenido. Ya que de esta manera, vas a sacar más ganancias para tu marca. El contenido de venta, sobre todo, transforma a seguidores en clientes. Presentando tus productos o tus servicios de manera atractiva. Y sobre todo, y muy importante, natural. La clave sobre todo aquí es integrar tus productos o tus servicios de una manera que resuene con tu audiencia. Aquí sobre todo te recomiendo que en tus contenidos demuestres qué soluciona tu servicio. O cómo puede mejorar la vida del usuario adquiriéndolo. Aquí más que nada el desafío es hacerlo de una manera que no se vea intrusivo. O excesivamente promocional. Ya que las personas no entran en las redes sociales para que le vendan. Sino más que nada para entretenerse. Ahora, ¿cuáles son algunas características claves de este contenido? Número uno, ser genuino. Aunque tu objetivo sea vender, es crucial que tu contenido se mantenga genuino y fiel a lo que es tu marca. Ya que los seguidores en la actualidad valoran mucho la transparencia. Y sobre todo la honestidad. Ya que hoy en día, Instagram está saturado de muchas personas que se la pasan vendiendo. Y muchas veces vendiendo cosas que ni siquiera sirven. Otro punto importante es el valor agregado. Ya que no es solo vender por vender, sino que también aportarle valor en tus contenidos a la persona mientras vendes. Que es sobre todo información de tus productos o tus servicios. Resolviendo sobre todo un problema en específico. Aquí también es muy importante que incluyas testimoniales de otros clientes. Ya que no es lo mismo que tú como marca digas que eres muy bueno, a que otra persona externa tu marca lo diga. Obviamente genera mucho más confianza de la segunda persona. Y sobre todo, lo que no puede faltar son los llamados a la acción o los CTAs. Es decir, en tus contenidos siempre dile a la persona qué es lo que quieres que haga. Por ejemplo, ir a tu sitio web, escribirte por DM para más información. Ahora sí que una acción en específico. Ya que puede parecer algo irrelevante, pero si ayuda mucho, decirle a la persona qué es lo que quieres que haga. Ahora, algunas estrategias para crear contenido de venta. Como comenté, es meter testimoniales y casos de éxito. Compartir experiencias reales y positivas de tus clientes. Ya que esto puede ser una forma poderosa de demostrar el valor de tus productos o servicios. Generando sobre todo confianza. Que esto es muy clave para hacer ventas en redes sociales. Entre más confianza tú le puedes dar a una persona, mucho más fácil va a ser que te compre y que también te recomiende con otras personas. Ahora, también puedes manejar ofertas y promociones exclusivas. Realiza también contenido demostrativo de tu producto. Es decir, cómo una persona puede utilizar tu producto o tu servicio. Aquí más que nada es ayudar a los seguidores a visualizar cómo podrían usarlos en su vida cotidiana. Aumentando de esa manera el deseo de compra. Y también utiliza Instagram Shopping. Aprovecha las mismas herramientas que te da Instagram. Como etiquetas de producto y la tienda en tu perfil. Esto más que nada para facilitar la experiencia de compra en la plataforma. Ahora, el tercer clase de contenido que tienes que crear es el contenido de viralidad. Que es sobre todo aprovechar las tendencias. Y con eso no me refiero a que te pongas a bailar. Ahora te voy a explicar más a detalle. Las ventajas de este contenido es que es altamente compartible, entretenido y sobre todo original. Esto puede ser desde participar en desafíos virales. Adaptar memes a tu nicho que igual es un contenido muy fácil de hacer. O crear reels adaptados a algo que se está hablando mucho. Ahora, ¿cuáles son las características de este contenido? Número uno tiene mucho engagement. Ya que suele provocar una reacción emocional fuerte. Ya sea asombro, humor, enojo, tristeza, alegría o incluso controversia. Lo que incita a los usuarios a interactuar con el contenido. Además, la ventaja de crear contenido viral es que llegas a un mayor número de personas. Ya que se suele abordar temas universales, experiencias comunes o sentimientos compartidos. Pero también, el timing es muy importante aquí. Es decir, aprovechar cuando se está hablando de algo. Ya que si algo está en tendencia y haces un contenido a las dos semanas, pues ya no va a tener el mismo impacto. Y aquí tengo un ejemplo de un contenido viral que no tiene nada que ver con bailes. Que es este contenido que tiene 1.5 millones de views. A mí se me hizo viral, más que nada porque era un tema que estaba en tendencia. Porque Costco en ese momento estaba teniendo muchos problemas con la venta de postres y de rosca de reyes. Entonces, ¿qué hice yo? Fui a grabar justo en esa semana que estaba haciendo tendencia el tema, lo publiqué y generó mucha viralidad. Entonces, a eso me refiero con crear contenido viral. Que busques qué temas se adaptan a tu nicho. Por ejemplo, ese contenido sí quedó conmigo, ya que yo hablo de marketing, negocios y creación de contenido. Entonces, entra en el área de negocios. Y algunas estrategias que te puedo dar para crear contenido viral. Es número uno, monitorear las redes sociales. Y no solo te quedes en Instagram. Revisa qué es lo que está hablando la gente en TikTok, en Facebook, en X o Twitter. Ya que en muchas ocasiones, los temas en tendencia empiezan en una plataforma y de ahí se pasan al resto. Entonces, entre más rápido tú identifiques esas tendencias, vas a poder crear contenido viral. Y ese contenido viral te va a dar muchos seguidores y muchas ventas. Si sabes aprovecharlo estratégicamente. También, como comenté al inicio, trata de hacer colaboraciones. Busca cuentas que sean más grandes que tú. Escríbelas directamente por DM. Y busca de qué manera tú puedes aportarle valor al otro creador. ¿Esto para qué? Más que nada para que aceptes la colaboración contigo. Siendo un ganar, ganar para ambos. Yo sobre todo te recomiendo que lo distribuyes de la siguiente manera. 70% contenido de valor, 15% de venta y 15% viral. Y listo. Si empiezas a crear estas tres categorías de contenido, te aseguro que vas a generar más ventas y ganar seguidores. Y aquí al lado te voy a dejar otros videos en donde enseño cómo puedes crecer tus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chau.